Módulo académico de aprendizaje, programación de dispositivos móviles, unidad didáctica 3, implementación de software enfocado a los dispositivos móviles. Las aplicaciones para dispositivos móviles se diseñan cada vez con más funcionalidades, asemejándose en cierto sentido a las que ofrecen los aplicativos para los sistemas de escritorio, pasando de utilizar servicios orientados a la conectividad y la mensajería a servicios más orientados a la gestión y administración de datos. Para ello, se hace necesario la utilización de bases de datos para gestionar el almacenamiento y la recuperación de información. En esta medida, las bases de datos han sido durante bastante tiempo la forma más común de almacenar y administrar datos. Es por ello que en un escenario típico, una aplicación móvil usa una base de datos alojada en la nube y se conecta remotamente a ella para acceder a la información. En esta unidad se aprenderá a implementar aplicaciones para dispositivos móviles con base de datos que incluyan en su implementación bases de datos embebidas como MySQL de manera local, así como bases de datos remotas en las que se debe establecer la conexión para accesos remotos. ¡Gracias!